El 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer. Recordemos que hoy en el mundo hay 50 millones de personas padeciendo un trastorno neurocognitivo mayor como la enfermedad de Alzheimer. Pero en el 2030 se calcula que serán 82 millones de personas. Soy Robinson Cuadros, médico geriatra, líder de la ruta sociosanitaria de personas mayores en CAFAM. Por eso hoy vamos a hablar sobre la importancia de cuidar nuestra memoria, tener hábitos de vida saludable, mantenernos activos cognitivamente, hacer ejercicio, comer bien, tener una muy buena red de amigos y siempre, siempre sentirnos útiles y productivos, controlando muy bien las cifras de tensión, las cifras de glicemia, durmiendo bien y claramente siempre, siempre fortaleciendo todas las habilidades tanto físicas, mentales y espirituales. Perder la memoria no hace parte del proceso normal de envejecimiento. Por eso no hablemos de demencia senil, hablemos de una alteración neurológica que lenta y progresivamente va afectando la memoria a corto plazo, pero también está afectando el lenguaje y la capacidad de contar una historia larga, con principio, nudo y desenlace, encontrar rápidamente el nombre de las cosas y el discriminar, el reconocer rápidamente caras, objetos o lugares. Es importante consultar cuando yo tengo problemas de memoria. A todos se nos olvidan las cosas, pero porque el cerebro busca optimizar cierta información y darle espacio a la nueva información. Pero cuando esto es recurrente y está alterando mi calidad de vida, siempre es importante consultar. Y recordemos que como sociedad tenemos nuestra responsabilidad de acoger y hacer espacios amigables para las personas con Alzheimer y siempre apoyar a las familias y a los cuidadores.